Aquí está muy oscuro Ah, hijo, no, espérate What the fuck No manches, qué perro miedo Qué perro miedo, neta ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo un nuevo video para el canal En esta ocasión, amigos, les traigo Una demo, amigos, que de verdad he estado esperando Ya he jugado una demo de este jueguito De este jueguito llamado Shadows Awake Ya jugué yo una versión, amigos Una demo, por así llamarlo, de este jueguito Que la verdad, que me acuerdo yo Tuvo un buen de apoyo, si mal no recuerdo Y en esta ocasión, amigos, sacaron Una nueva demo De este jueguito y la verdad Lo quiero jugar, lo quiero jugar O sea, tengo mucho tiempo esperando este juego Aunque todavía, pues, no lo sacan completo Pero sacaron una versión nueva Una nueva demo Así que, pues, bueno, voy a dejar de hablar Y vamos directamente al grano A ver qué tal está este juegazo Estoy seguro que va a estar súper increíble Así que vamos allá Shadows Awaken A ver, a ver, a ver Así como empezó, se me figuró mucho Al nuevo Toy of Creation No sé por qué Ah, ok Dice que Es como un consejo, ¿no? Presionas paso para Obviamente, pues, como que saltar, ¿no? No Ah, ok Creo que sí, de ley tengo que hacer esto Vale, es punto suspensivo Vamos ¿Está como en forma de pregunta? Michael ¿Qué? Se quedan mis ojos, ¿no? Vale Creo que menciona algo de la energía, ¿no? Las sombras Mis ojos Vale No sé si Tengo que ver algo como de que esté mareado O algo así Así que las sombras se esconden en la oscuridad Ay, ya no alcancé a leer eso No me acuerdo si esto significaba algo de que si me lo recordaba Ah, bueno ¿Me recuerdas? La luz Ok Por fin Amaneció Ok, vemos una ventana, ¿eh? La luz Ok, mencioné algo de que recuerda haber estado en algo oscuro Ok, no sé si lo entendí aquí bien Mencioné algo de que me saliera del modo o de la oscuridad o algo así Algo así lo entendí Algo así lo entendí A ver Ok Ok Ya vamos a empezar con esto Déjenle subo todo Obviamente ¿Qué? Ah, es cinemático esto Vale, sí, al parecer está como mareado, ¿no? No Camino como un perro animatrónico ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? Ah, ya estoy aquí Vale, ya estamos aquí Vale, la casa la ubico Objetivo, dice actualizado Presiona Para ver mi objetivo Encuentra Ok, dice Que encuentre un peluche de Freddy ¿Tengo linterna o algo? Creo que no Vale, la casa se me figura mucho a una que ya había jugado en otro juego Pero Como que tiene la misma pinta Pero creo que no es la misma Ok Así tiene todo, ¿verdad? Es que si no espanta no tiene caso Vale, a ver Me emociona mucho jugar esto A ver, a ver Vamos a inspeccionar literalmente Oh Oh, que pude interactuar con los objetos Pese una tab para obviamente quitar esto Ah, Dios Entonces aquí ¿Me lo marco por algo? ¿Me marcaba ahí una radio? Gracias por entrar en este programa Tenemos algunas noticias que compartir 5 niños que han descubierto Y los niños que han descubierto Y los individuos afectados por los crimes Es actualmente no respetados Este acto de homicidio ocurrió En la primera locación de Freddy Fazbear's Pizza Durante el incidente El asalante usó un clave de carne para aclarar su... Ok A ver, aquí puede abrir la puerta Ok ¿Podría hacer zoom con algo o no? Dice ya mayor mañana A las 2 pm Y ya está el número Bien Bien Ok Pienso yo que ¿Me podré encontrar alguno que otro objeto? Ok Vale, se escucha como si estuviera lloviendo Esta es la puerta de salida Vamos a inspeccionar primero Por aquí Abajito Y después subimos ¿Vale? Ah, este de aquí Pues no hay nada Aquí hay más lugares O más zonas Pues donde puedo Pero creo que no hay nada No sé ni para qué lo reviso A ver Uy, el baño ¿Puedo prender la luz o algo? Adiós No hay ni interruptor para el baño No tengo linterna No, no tengo linterna No Y no hay ni interruptor, creo No veo mucho por acá ya Vale Me pareció ver algo ahí Pero creo que era la mendiga lámpara Un disco de vinil Vale Se ve loco esto Vale Mi objetivo es encontrar el peluche de Freddy Y decía ahí No le escucho el El reloj Ah, pero literalmente ya vine a dar al mismo lugar Ok Bueno, creo que ahora ¿Puedo correr? No puedo correr, eh No puedo correr Bueno, yo creo que ahora queda de subir Voy a subir Y no sé por qué me causa mucho miedito subir Me causa algo de miedito subir A ver Pues ya ni modos Tendré que hacerlo Hola Aquí está la radio No sé si eso sirva de algo A ver Uh Esta habitación se ve genial Oh, ven aquí hay algo Una llave Una llave, compas ¿Qué es esto? Vale Aquí hay más Ah, no puedo pasar por acá Ok Hola Aquí hay otra puerta Es que no se ve nada Yo pienso que De ley de Grey Aquí en estas puertas Me tengo que encontrar Una linterna Para poderme meter ahí Porque no veo nada Nada veo ahí Literalmente no veo nada Y aquí también siento Que en alguno de estos cajones Tiene que haber una linterna O no sé Pienso yo que me tengo Que encontrar algo ahí Pero por lo que veo Pues no hay nada Aquí Vean También aquí hay una habitación Toda media oscura Ah, no De hecho es una puerta esto Oh, los dardos Bueno, estas puertas ya están Abiertas Pero no hay nada Vean Ahí también está Como roto Ok Ah, bueno Hola Oh, aquí estás Aquí está el peluche Ah, vean Hasta aquí puedo hacer Pesas y toda la cosa Aquí está el peluche Del Freddy Amigos Vean Aquí estás Capítulo 1 Te cons... Ah, no Te sentí Ah, te sentí Objetivo actualizado Vamos a revisar Encuentra una linterna Mi objetivo Vale Puta Aquí se me voy a tardar un buen La linterna Quién sabe dónde Aquí no creo que esté Aquí no va a estar Te aseguro Que aquí no va a estar Vean aquí Sí hay un interruptor Una linterna ahora Ahora para encontrarla Es que no veo nada Ya lo veo raro esto Como hijos No va a estar Nada Oh Esta puerta No la había visto Vean Aquí estás ¿Por qué alumbras la bañera? ¿Sabes que eso es perturbador? Vale Presiona aquí Uh, que presione ahí creo Para encender la linterna Uh, ya no es con F Es con E Adiós Siento que tiene como que La misma animación Del T.U.U.F. Creación Achis Me cerraron Me acaban de cerrar La cochina puerta Uh Ok Dice que puedo Creo que cambiar La bombilla Uh Mira nomás No sé cómo se diga En sus países De dónde me ven Comenten En mi país Que es México Le decimos foco En otros países Creo que le dicen No sé Como bombilla ¿No? Creo algo así Bombilla Creo algo así Más o menos Ahora sí puedo ¿Vale? Ahora sí la puedo apagar ¿No? Me confundo mucho Con esto Porque La La linterna En un juego Siempre la saco Con F Con la letra F Pues Vale Ahora sí Yo creo que puedo Ir arriba A la zona Que estaba Oscura ¿No? Vale Ya regresé Dice que tengo Que encontrar Dibujos De papel Dibujos De papel Vean Aquí también Están los mismos Voy a bajar A la bestia Voy a bajar Voy a ver si Aquí están Vean Aquí hay uno Focus Sigue la música Mencionaba Mencionaba algo De que podía Con el Espacio Esto es lo de la música Pero Mencionaba algo Del espacio Presiono espacio Y pasa esto No sé qué es Creo que la escucho Por acá Sabía Sí Por aquí la escucho El problema De aquí es What? Ok La escucho Por aquí No Ya la escucho Menos La escucho Por aquí Vale Creo que la escucho Muy poco Estará abajo Puede que esté Abajo A ver Vamos a intentar Encontrarla Por acá Ok La escucho De este lado Voy a revisar Primero el baño A ver si está aquí Ok 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 Dice que Que interactúe Con los Con los dibujos No Estos me pueden Ayudar a La travesía Del juego Vale Creo que no es Por aquí Ahora está Está de este lado Está de este lado Está por aquí ¿Está por aquí ahora? Uh Hay otro dibujo De hecho ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Ok No, no pude llegar al dibujo Ok Lo agarro Ok Ah Mira nomás Me da ansiedad Eh Uh Chalas Uh Dios Me da ansiedad Con la oscuridad Creo Decía así Objetivo actualizado ¿Qué mierdas Es esto? ¿Puedo correr? No ¿Qué es esto? Dios Dios Me puedo agachar What the fuck Neil No me voy a acercar A esa porquería Está bien Está bien Está bien grande esto Vale Acuérdense que Me da ansiedad En lo oscuro Me da mucha ansiedad Si estoy en lo oscuro Vale Ya voy a revisar Mi objetivo primero A ver ahorita Ay Hijo de ¿A poco estaba aquí? ¿Pero qué carajos Es esto? Dios Dios Qué perro miedo Qué perro miedo Esto merece una Una captura ¿No? A ver Párate Esto Encuentra Ah sí Tengo que volver a interactuar Con un Es que no sé Si me acerco ahí Voy a valer gorro Tendré que volver a seguir La música O algo No sé Si el vato Me siga O algo así Está muy oscuro Ah Hijo No Espérate What the fuck No manches Qué perro miedo Qué perro miedo Neta Uy Dios Ok Ya no está Tengo miedo De que esté por aquí Aquí está este Encuentra una cámara Subo Encuentra una cámara Sí Es que si me meto Ya no sé Si tengo que encontrar La música Eso es lo que ya Me perdí Encuentra una cámara Ok Uy Dios Yo me quería meter aquí Pero no sé Si me deje Ese va a ser el problema Si está aquí No está Ay Dios Lo sabía Me sentía que iba a estar por aquí Una cámara Una cámara ¿Dónde estaba la puerta De la oficina esa fea? Aquí está Perfecto Encontré la cámara Dice Presiona Q Para obviamente Equiparla Y desequiparla Y dice Que puedo utilizarla Para iluminar Las áreas Oscuras Y creo que Ok Ya la entendí Creo que Repelo Por ejemplo Por ejemplo Si la saco Con QC Ah Perfecto Perfecto Vale Vale Tengo mucha ansiedad Tengo mucha ansiedad Vale Quítate ansiedad Por favor Si ya se está quitando Vale ¿Ahora qué tengo que hacer? Espérense Eh Repela Fred dice Acá está Yo no tengo que Sacar mi cámara Ya lo reparé Ahí está Objetivo actualizado Aquí otra cosa Oh vale Aquí me marca otra cosa Vale 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 Nuevo dibujo Ok Adiós Adiós Que si no la entendí Muy bien Vale Sigue la voz Ah caray Creo que Cuando hago esto También puedo Ajá Sigue la voz Sigue la voz El fantasma Claro Está aquí adentro Ahhhhh Para mí Aquí está un poco Esto para yo Acá Ah, no, es otra voz ¿Estás aquí adentro? Sí Ok, ok ¿Dice qué? Peligro What, no entendí eso Oh, mencionó algo de que es invisible el fantasma, eh No me digas eso Oh, sabía Era eso, era eso Cada vez que me encuentro una notita Como que me... ¿Cómo se puede decir? Como que tengo un tipo poder, así lo voy a llamar Tengo un tipo poder, un tipo modo Y por el ejemplo, ahorita que tenía que escuchar la voz Tenía que flashear, pues Tenía que primero hacer esto y después flashear con la cámara Eh, así que pues bueno Eh, ahorita tengo que seguir primero la voz Y creo que ya, ya traduje lo que... Lo que se le tiene que hacer aquí al vato Al cien pies, creo que le dice No puede estar arriba Creo que está por aquí, en la cocina Sí, está aquí Vale, aquí creo que ya se va a empezar a poner, vean Invisible, aquí se hace invisible El tipo Me tengo que andar con cuidado Y creo que me dijo que de donde venga el sonido Es a donde está el me Lo escucho de acá Entonces tengo que irme para acá Creo que no lo puedo flashear cuando estoy por acá No lo escucho, eh No puede estar por aquí Está arriba el sonido No se escucha nada No puede estar aquí Creo que sí está aquí No, no se va Es que creo que sí decía que no puedo Decía que no puedo Cuando estoy invisible no le puedo hacer nada Aquí ya no está Ya lo escuché No está por aquí, creo Está aquí No, está por acá Está por acá afuera No hay nadie aquí afuera Bien Bien Lo tengo que volver a hacer Van a tornarse los focos Y otra vez Otra vez Otra vez se metió El fantasma Se ha ido de De ubicación Dice que se ha movido Pues No, no, no puede ser No manches Esto va a estar bien pero difícil ya Me cortó una luz de todos lados No No, no hay ansiedad ¿La linterna me ayudará? ¿Cómo le voy a hacer aquí? Aquí no hay nada Está aquí otra vez Está aquí otra vez Oh, aquí está la bombilla Las puedo cambiar, creo Las puedo cambiar Aguas con la ansiedad Aguas con la ansiedad Aguas Aguas El fantasma se ha movido De lugar otra vez Ya no lo escucho What the fuck Ahí está arriba Ya no sé si el perro del Freddy está Invisible o no Pero creo que otra vez Tengo que subir Otra vez tengo que subir Porque por aquí no se escucha la voz No Creo que eso que me pasa Si no malo estoy entendiendo Es por la ansiedad que me da Es que no manches Está todo oscuro No hay nada aquí No ¿Y cómo lo podría hacer Para arreglar la bombilla? Creo que tengo que irlo al Pero que difícil es esto Amigos Amigos Pues no sé qué pasó Hace rato se me bubeó Literal se bubeó el juego ¿Por qué? Porque no me saca la linterna Ya le apreté la tecla E No me sale No me salió hace rato Ni siquiera tampoco la cámara De hecho ya reinicié Absolutamente todo el juego Y lo tuve que pasar Desde el principio pues Y así como me encontré la linterna Vean Le aprieto la tecla Y no No sale No sé qué pasó Así que yo creo que lo voy a dejar por aquí No sé cuánto tiempo dura la demo Pero Si veo apoyo en este video Les traigo la segunda parte Desde donde me quedé Pero pues obviamente tengo Yo creo que Reiniciar O más bien borrar Todo el archivo Y volverlo a instalar Para que pues jale bien Pero pues por el momento Aquí me quedo Creo que si salió Lo dio un videíto Siento yo que si salió Si salió algo chido Así que pues bueno Les vuelvo a repetir Si veo apoyo Les traigo nuevamente La demo de este jueguito Pero pues ya La parte de donde nos quedamos ¿Vale? Así que eso y nada más que decir Espero les haya gustado este video Una disculpa por esto No, no fue mi culpa De plano Ahí escuchan ustedes Como les spameó el mendigo La mendiga tecla Y no sale Así que pues bueno Espero que les haya entretenido Les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Dale a me gusta al video Si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye